¿Qué le dices don? Macarela Parela eso ¿Qué? Yo propio soy Carmelo y hago mejor ya el trabajo yo que ellos porque que vengan a estar sentados solo por estar sentados y que les paguen para que los corra y de todas maneras y ellos dirán que yo no tengo órdenes de don Macarela Parela eso y entonces y ahorita lo voy a poner para que vean que si mandaba yo y no que es como dicen que yo no mando y si mando por él porque todas las órdenes son que los sigo de él y yo dije que yo dije que yo dije que tienen que trabajar mire ay patrón ¿Qué le pasa patrón? queriendo decir una canción que me acordé patrón mire vos los trabajos patrón mire ven y los trabajos yo le quiero hablar del trabajo carmelito mire patrón levántese se lo voy a levantar gracias carmelito usted deja en mi posición en que me encuentro yo dije que el patrón no me agarre estoy bien usted dígame lo que me va a decir lo que me va a decir mire patrón yo venía a decirle yo dije que los mozos no quieren obedecer las órdenes que yo doy y solo quieren estar sentado ganándole el dinero sentado y como quien dice va como que yo llegara solo a bolsearlo mire carmelito usted es un hombre bastante arresto y yo dije que el patrón me tiene que dar la última palabra usted sabe carmelito que yo le confío en mi trabajo yo le confío y mi gente mi gente no está respondiendo como debe no 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 porque yo le dije que el monte había escarribleado la del cerco porque si no se lava la tierra y yo dije a ellos y dicen que supuestamente que yo no puedo mandar allí dicen ellos pues déjame ver lo que le voy a decir acá yo no estoy en condiciones como usted lo ve si usted anda pues yo pero y por qué estoy tomando patrón estoy llevando trabajo o dándole órdenes allá a esos muchachos yo para eso lo pongo a usted allá al frente si pero yo me pongo a platicar con ellos como un hombre honesto y también responsable yo ahí me pongo a platicar con ellos miren métanle que abunde así lo de ellos que me dicen lo manda dicen y quien y no yo soy el caporal o si o no usted se los ha hecho saber claramente carmelito y yo hubiera querido que yo hubiera querido que los dos a ver miren carmelito o dame lo que les voy a decir diga yo ando tomado porque las mujeres aquí algunas veces bueno lo desprecian pero igual pero mire para atrás todo todo es cuestión de tiempo de tiempo carmelito usted váyase ahorita a decirmele a esos muchachos porque como verá no puedo yo ir ahorita pero mire patrón como yo tenía que recibir órdenes suyas por eso por eso le voy a dar ahorita una orden muy clara carmelito muy clara muy clara muy clara muy clara dígamele a esos muchachos que se manda aquí es usted yo lo que mando si es usted que se manda que le va a decir a esos muchachos que que dame hermano patrón dígamele a esos muchachos que dije se pongan pila porque si no usted los va a correr bueno patrón entonces yo voy a ir a despedir usted los va a correr porque ahorita que se manda es usted que le digo ahorita y que si no y si no aceptan las condiciones que se vayan que el patrón me ha dado pues inmediatamente despídamelo uno uno por uno uno por uno pero para mi mejor si quiere despedir el piñito dijo como a usted le parezca fijármelo como te quieran como te quieran el tiempo y al cabo que usted ahorita ahorita usted es el mero vaya está bien ya voy a despedir la gurita dijo voy a decir la gurita pero no se me ponga triste no que mire pero por qué no me ha dicho es que viera que no es fácil Laura no es fácil créame que me costó bastante decírselo porque yo no quería que que se diera cuenta a usted que se decepcionara de su papá pero también mi papá nunca lo andaba diciendo pero ni una vez había tomado pero yo lo vi de ahí bien raro como que le agarra algo la locura pero mire mi papá si se revolcaba pero mire ve usted mejor me ponga triste mi niña oiga no se preocupe también lo que pasa es que mi papá pues nunca había andado haciendo eso si yo sé que quizás era la primera vez que que había tomado pero hay que tener razones pero usted no se me ha chicopado oiga todo tranquilo relaje que dice yo por eso no quería que ustedes fueran para arriba allá porque por allá estaba por ahí estaba si y me lo iba a ir a encontrar por eso no quería que tuviera que tuviera esa que tuviera esa decepción cuando lo viera así de repente pero él me va a disculpar que yo le que yo pero la verdad no podía mentirle tampoco porque entre amigas vamos a decir la verdad y no podía no se no se me ponga triste no se me ponga triste lo que pasa es que mi papá nunca me había hecho eso si laurita no se me ponga triste que viera que hasta mi me entristece usted laurita nunca me lo ha hecho yo sé que si laurita ay me va a disculpar porque yo le dije laurita si porque yo no quería mi papá no tenía que hacer porque él sabe que yo hace daño que hijas tomar no no ni una vez usted ni una vez lo había visto así no por eso yo ni quería que lo viera así laurita por eso yo este traté la manera ahí pero la verdad pues como le digo es que mi papá no tenía que hacer no podía quedarme yo callada tenía que decírselo porque imagínese si le hubiera dicho a otra persona y se hubiera burlado de usted en cambio yo lo estoy diciendo de buena manera usted me entiende va pero la gente no se preocupe tranquila 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 pero yo digo que 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 es lo que se le habrá admitido en la mente para ponerse el culo si pues no sabemos pues habrá tenido sus razones pero nosotros no sabemos ahí laurita no puede juzgarlo ahorita sin saber sin saber el motivo porque lo hizo pues sí porque teniendo una hija tan bonita educada muy saludosa de buen cuerpo y en lo que anda haciendo pues no sabe que le va a herir los sentimientos a usted laurita vamos nos van si yo voy a ir también para ir conmigo si voy a ir con usted como la si somos las mejores amigas cuando se siente triste pues una mala copa uno lo tranquiliza en un momento don carlos don carlos hola hola señorita ay lo han dado buscando y buscando y miren como lo oen mira amigo quiero hacerte una pregunta yo me siento mire don carlos aquí está su hijita mire 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 yo lo andaba buscando y buscando y suerte me encontre a mi amiga diario que no quería también que yo me diera cuenta pero me lo dijo y si esta bien que lo he dicho mi papá como andas si don carlos mire es algo que nunca me habia hecho usted se lo dijo usted se lo dijo a ella que yo aqui estaba si don carlos yo se lo dije porque ella andaba desesperada buscándolo con todo el debido respeto que usted se merece porque me quiero decir otra cosa no la quiero ver cerca de esta chamaquita por la simple razón de que yo estaba aquí pero era la verdad don carlos como quería que estas personas lo dijera más diferente pero imagínense yo hubiera preferido porque mi hija no hubiera esta es esta vergüenza porque si yo lo había seguido buscando lo había dado pero te quiero pedir un favor de aquí en delante yo no quiero que esta chamaca se acerque a ti porque yo voy a encontrarlo como le dices y si no obedece y si no obedece la voy a tener que mandar yo para el otro lado allá para el otro lado para para el norte pues y eso es lo que va a tocar mi hija y esto mero yo no quiero que pase eso usted lo decide usted lo piensa bien mi hija o la mando allá para el norte que no se le acerque a la chamaca se lo dice y yo lo cumplo también porque lo cumplo mi hija yo no quiero que lo separen papi yo no quiero que lo separen yo me voy yo no quiero también causarle daño por mi culpa que la vayan a mandar a otro lugar yo le voy a ofrecer una mi disculpito a mi hija pues no no espéreme mejor yo me voy con usted no la gruta yo no quiero seguirle haciendo daño mi hija mi hija tú no te vas si quieres que te vete pues ahí tiene ya de vuelta trae órdenes trae órdenes que los vamos ya para la casa a descansar y mañana de vuelta porque el trabajo ya trabajo para usted ya no va a ver y de aquí para allá no espéreme chito como que no pero explíqueme bien como que trabajo para nosotros no va a ver ya no aún nos falta que el chapuero que pasa porque ya no vamos a trabajar mira darwin este es un día aprendiendo que quieres irte ya entonces desde hoy en este momento agarra tu pichinga y te volvá a andar y tu cuerpo y te vas pero por qué voy a ir bueno que yo es orden que traigo que venga a despedirlos a todos ustedes a despedirlos como si ya no tenemos trabajo ya no tenemos trabajo ya trabajo para ustedes no hay para que miren que si yo mando mechito usted lo puso el dedo yo dije que ustedes miren como le veníamos dejando de morir que le voy a decir yo dije que ustedes que le dije que no mandaba yo y entonces en que estamos pues lo que acercármelo que casi quieren agarra tu pichinga y se vayan porque si la verdad nosotros tenemos necesidad de mantener también gente si yo se que pueden tener necesidad a ver que le voy a decir al patrón y entonces agarra su cuerpo casi quieren buscan su camino ojalá viejito diga no le vaya a pasar esto vamos loco vamos a cobrar lo mando el pago si quiera lo mando el pago vayan ustedes ya saben que yo dije que ustedes se despedimos desde este momento vayan vayan ojalá vea yo algún día para el pincito Macarela y para platicar yo me voy a la casa no quiero a nadie que está trabajando aquí vayan 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 yo dije que ustedes iban a ser de Macarela ¿por qué? vayan 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 dije que se iban a despedir y entonces dijeron que no podía yo y miren hoy sí vaya hoy gracias gracias sí ay no no lo sé que sí está rica claro que sí pero ya saben pa ya saben pa tenemos que disfrutar bien gracias gracias Aquí quedes mi amor, aquí quedes. Es para darle las botas. Si mi amor, no deja que nos moca el pejito que le he guardado abajo. Nosotros no hemos visto nada. Nosotros no hemos visto nada. Ni oído. Así que cuando lo vuelva a ver algún día, pues se me ocurre matar otra gallinita. Ya sabes. Pero no es cuando usted lo vuelva a ver. Cuando nosotros vamos a cacharla, cacharla. Una mascada. Ese es usted tan cínico. Bueno, a mi fue un gustazo. Gracias a ti por el almuerzo, se le agradece. Si, ya saben que fue algo forzado, pero estuvo rico el almuerzo. No, pero nosotros no lo comimos tan aranjo. Yo, yo no. Es grande siempre. Un momento, démoslo más. ¡Sápenlo ahí! Ya se sabe. ¡Uy! Ya me cansé. Yo estaba un ratito. Estaba cansado con mi rato. ¡Uy! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué traje todo? No, por aquí, por aquí, estoy cansado. Se echaron los traguitos. Se cansaron con mi ratito. carito por cierto se echaron los tallitos justamente estaba pensando en usted en este momento y usted me verá que estaba pensando en mí que usted es bien guapa que usted ven linda que el otro día que usted sabe que me impresionó pues su sonrisa sus ojos de milagros este es un milagro que usted también yo deseaba que el día que lo vía lo vi me quedé con ángel de lo de pero como llegamos y pota ya no pude verlos también me gustan sus palabras también porque anda tomando cambios es que voy a hacer y me decirle que uno a veces se siente un poco desestresado se siente solo y solo está solo teniendo pues alguien que lo puede cuidar y usted usted porque no hablan porque tuviera alguien más para usted que yo estoy fumando pues buena 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 chamaquita buena chamaquita pues aquí nomás usted verá anda un poco así como descarrilado diría yo se va a caer esta vida no es buena pero uno a veces a veces uno ya no se puede contener pero usted va por ahí me guste estar solita pues muchacha no se me gusta la verdad carlito es lo que me estaba diciendo carlito yo me siento un poco emocionado pues no más que la vi que me bueno pues son cosas más que uno no espera porque la verdad porque es una princesita es una mujer que podría ser feliz yo toda mi vida yo lo respeto que estoy casada usted tiene reposo pero el maldito